Hola, voy a hablarte de las cuatro cosas que se pueden hacer para evitar las úlceras en un paciente encamado. Soy Ana Sorribas, enfermera y creadora de tusmejorescuidados.com Hola, bueno, pues como os he dicho antes, aquí tenemos los cuatro puntos que si los seguimos podemos evitar estas úlceras. Primero son los cambios posturales. Es muy importante porque allí donde el hueso sobresale, por la misma presión o peso del cuerpo, se crea un enrojecimiento sobre la piel y llega un momento en que esta piel ya no aguanta más y cede. Lo veremos primero como si fuera una ampolla rojiza y a la larga pues ya esa ampolla puede romperse y profundizar más. Por lo tanto, tendremos muy en cuenta el cambio de postura. Los cambios de postura, sobre los cuales hablaré en otro vídeo y os mostraré cómo hacerlos, son de diferente manera, suelen ser rotatorios, pues boca arriba, lateralizado, hacia un lado o hacia otro. Si se puede sentar, pues lo sentaremos, boquita para abajo, si lo permite el enfermo y los iremos haciendo cada dos o tres horas máximo, que es el tiempo que puede aguantar la piel sin llegar a enrojecerse. Para poder vigilar bien la piel lo tendremos en cuenta en el higiene diaria, porque hay que limpiar con un jabón neutro y con agüita templada y después secar muy bien. Y mientras tanto vamos comprobando cómo está toda la piel. Una vez hecho esto, tendremos en cuenta de no utilizar ni colonias ni alcohol directamente sobre la piel, porque no le funciona bien. Mejor hidratarla bien con una cremita cuando acabemos la higiene. Hay que tener también en cuenta que la ropa de cama pues no se arrugue, no dejemos nada en las sábanas, porque todo aquello que encuentre la piel debajo del enfermo va a producirle enseguida una escara, una grieta, que por ahí ya tenemos la úlcera asegurada. Teniendo en cuenta esto, que tenemos que darle la vuelta cada dos o tres horas, incluso a veces más seguido dependiendo de cómo esté esa piel, pero bueno, dos o tres horas es lo ideal, pues esto nos va a garantizar una mejora muy grande en la piel y en el mantenimiento de esta piel. Después tendremos en cuenta que hay unos protectores, que también os iré diciendo cómo ponerlos en el vídeo que haré también sobre protección, pues es para los codos, para los talones y también utilizaremos muchos cojines o almohadas, sabiéndolos colocar y utilizar en las posturas, también para acomodar bien al enfermo y que los puntos de presión, que son los que normalmente se escaran, estén más sobre elevados y no tengan entonces esa presión que es la que nos causa al final la herida. Después también tendremos muy en cuenta la nutrición. Hay que tener en cuenta que el enfermo debe beber, a no ser que tenga una contraindicación médica, por lo menos unos dos litros diarios de líquido, que puede ser aguas, infusiones, en caldos... Bueno, en fin, todo esto poquito a poco ya os iré también hablando de la nutrición, porque la nutrición tiene que ser muy completa y variada y cuando hay alguna escara ya o eso, pues tener muy en cuenta también las proteínas. Bueno, ya os digo que también haré un vídeo y os hablaré más concretamente de la nutrición y de lo que más o menos es importante que esta gente coma y sea muy equilibrado. Y también después tener en cuenta los ejercicios. Los ejercicios, si el enfermo se puede mover, pueden ser activos y si no, tienen que ser pasivos y los iremos dando nosotros. También os voy a hacer un vídeo con los ejercicios pasivos que nosotros le podemos realizar al paciente para evitarle todo este tipo de escaras. Y también tener en cuenta que esto moviliza mucho la circulación y es muy bueno para evitar también que la musculatura se pierda completamente y que no aparezcan esas rigideces que son tan tan malas y tan incómodas y podemos mantener pues un poco de la elasticidad y el bienestar de nuestro enfermo. Pues más o menos esto es, a grandes rasgos, lo que hay que tener en cuenta para prevenir una úlcera. Espero que os haya interesado y que os guste. Si ha sido así me dais al like de abajo o me dejáis algún comentario en esta página o en mi web tusmejorescuidados.com y ya sabes que os contestaré lo antes posible y aquí estoy otra vez. Dentro de poco tendréis otro vídeo mío y si te gusta compártelo. Bueno, que tengas un gran día. Hasta luego.